¿Qué tal? Bienvenidos al canal de La Jirafa de Madera, soy Jaco Arroyo y con ustedes el día de hoy les traemos, como bien pueden ver, este juego llamado Potion Explosion. Un juego recomendado para 8 años en adelante, que yo diría que alguien de 6 años sí puede jugarlo, de 2 a 4 jugadores y pues con una duración aproximada de 30 a 45 minutos. Un juego hecho por Lorenzo Silva, Andrea Crespi y Stefano Castelli. Y la ilustración maravillosa Excelsa por Giulia Gigiñi. Un juego totalmente familiar por la editorial Horrible Cow. Algo así se debe de pronunciar. Este es un juego muy sencillo, muy práctico, muy rápido, que tiene un poquito de estrategia, pero la verdad es que el azar de las pociones mágicas tal vez nos veamos afectados. Más por la jugada del otro jugador. Entonces, pues veamos de qué trata este juego. Pues aquí tenemos el juego de Potion Explosion. Aquí bien pueden ver la caja. La verdad es que el arte visual es una joya muy hermosa, muy bella. Y pues como podemos ver aquí, más o menos, qué es lo que incluye el juego. La verdad es que es un juego que nos fascina. Adoramos. Bien, tenemos aquí nuestro bello tablero, nuestra bella instalación. Es importante notar que el jugador número uno va a ser quien haga el servicio de un té que haya preparado una bebida o algo por el estilo. O bien de forma aleatoria, en la mesa escojamos quién va a ser el jugador uno. Las pócimas que podemos escoger son seis de las ocho que están disponibles en este juego. Solo seis. Las agarramos aleatoria, el paquete de estas pócimas, las ponemos a la vista de todos. Damos las pócimas básicas a cada jugador. Las posibles, ¿no? Y se revuelven. Y ya. Estamos listos para comenzar. Por supuesto, ponemos estas que son nuestras fichas de maestría. Y estas, nuestras fichas de penalización por pedirle ayuda al profesor. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en este juego? Pues bien, tenemos dos posibilidades como de acción. Y hay acciones como que son causa de haber logrado ciertas cosas, ¿no? Nosotros podemos hacer dos cosas. Una, como acción, es tomar una canica y de la canica que yo haya tomado, si se genera una explosión, pues todo lo que yo tenga en mi mano, acomodarla en mis pócimas. Las canicas que me sobren, las puedo acomodar aquí en mi matraz. Pero, si hay canicas que no logré acomodar, pues ya ni modo, pues las vuelvo a poner en el dispensador de pociones. Ahora, hay acciones que pueden ser como gratuitas, de cierta forma, ¿no? Si yo pido ayuda al profesor, agarro dos puntos de penalización para el final del juego. No se ve, no se ve. Ahí está. Agarro los dos puntos de penalización del juego y estas me las voy quedando y puedo llenarme de varias de estas. Esto que me permite agarrar otra canica de forma como gratuita con su penalización. Otra es pociones completadas. Ahorita hablamos más adelante de eso. Tienen ciertas habilidades. Si yo utilizo una pócima de estas, tampoco se puede generar una explosión. Entonces, bien. Teniendo claro todo eso, vamos a ver cómo funciona el juego. La mecánica es muy sencilla. Yo puedo agarrar una ficha, una canica de estas y generar una explosión. ¿Qué es una explosión? Canicas del mismo color que choquen entre sí. Eso es una explosión. Bien. Por ejemplo. Yo puedo tomar... Acá tenemos... Vamos a contar las filas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hasta la octava fila puedo tomar canicas. La novena que se esté asomando aquí no puedo agarrar de ahí y sacarla. No, 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 no. Por ejemplo. Acá tenemos una acción posible. Yo si agarro esta ficha roja, voy a generar una explosión. Estoy viendo que tengo amarilla y amarilla. Agarrar esta. Entonces, esta canica se va a mi mano. Como bien podemos ver, estas chocaron. Agarro todas las amarillas que chocaron. Y hasta ahí. No hubo más explosiones. Aunque chocaron otras canicas, no fueron del mismo color. Entonces, ahora, este es mi turno. Yo en mi turno voy a acomodar estas canicas superpoderosas en... Como siendo jugador uno, la voy a acomodar donde yo quiera y pueda. En mis pociones. Y entonces, en este caso, estas dos canicas no pueden entrar ni aquí ni aquí. Porque lo acomodo en mi matraz. Y ya. Ese es mi turno. Ahora bien. Yo podría decir, bueno, pido la ayuda del profesor. Agarro la ficha esta que mencionábamos hace rato. Que es la ayuda del profesor. Este... Y que me da una penalización al final del juego. Y me da menos dos puntos. Entonces, podría yo ir directamente a agarrar una canica del color... Este... Que quiero. Que quiero. Por decir, vamos a generar una explosión. Agarro una canica negra. Pero no se genera explosiones. Por lo tanto, puedo irme por esta. Ficha negra. Ficha negra. Ficha negra. Y la acomodo aquí. Eso forma parte de como una acción gratuita con su penalización. Vamos a decirle, gratuita con penalización. Esta pócima ya la completé. Toda pócima que complemento, la volteo. La pongo a disposición. Aquí volteada. Y las canicas las regreso al dispensador. Y es todo. Entonces, ahora. En este mismo turno. Puedo ocupar la habilidad de la ficha. De la pócima. Pero... Pero no hemos dicho de que hace cada habilidad. Eso lo veremos. Ahorita lo importante es cómo funciona el juego. Agarro canica. Todo lo que consiga la pongo en la mano. De la mano lo acomodo en mis pócimas. Y ahí termina. Digamos que es el turno del jugador 2. El jugador 2. Pues también está jugando con casi los mismos colores que el jugador 1. Entonces. Pues puede buscar rojo, azul, negro, amarillo. Entonces. Pues podríamos jugarle como a... A una pócima de estas. Digamos que de las que más necesita son amarillas y negras. Negras puede ser. Entonces, por ejemplo. Puedes hacer una explosión de las canicas del mismo tipo. Pum. Ahí chocaron dos negras. Y chocaron tres rojas. Tres amarillas. Y a la vez chocaron todas estas rojas. Y chocaron las azules. Todas estas canicas las voy a acomodar. Ahora bien. El jugador 2 tiene todas estas canicas. Estas las va a acomodar. Agarró muchísimas en nuestra cadena de explosiones. Y como podrá notar el dispensador se vació. Pero bueno. No importa. Tiene que acomodar las más posibles que pueda. Aquí completó todas las canicas. Todas las dos pócimas. Y las fichas que le sobren. Las tiene que acomodar. Las que él quiera. Pero. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces el jugador este. Complementa. Por el dispensador. A la más cercana. Esta también la completó. Salen volando todas las caricas. Y este jugador. Consiguió. Ya dos pócimas. Ah. Claro. Se nos olvidaba que el jugador 1. Al completar su pócima. Y finalizar su turno. Tuvo que haber escogido una pócima. Cualquiera de las que esté arriba. Digamos que escoge esta. ¿No? El jugador 2. Pues ya finalizó su turno. Nos saltamos esa parte. Bueno. Ahí hubo una confusión. Pero pues él. Él quiere jugar. A la maestría. De. Las pócimas. Vamos a. Decir. Que juega con esta. Ahora. Esa es la mecánica del juego. Ya estamos ahí entendidos. Ya es muy. Muy fácil. Pero. ¿Por qué estamos jugando. A completar las pócimas. Cada pócima. Tiene una habilidad. Super poderosa. Pasamos a la fase de. Habilidades de las pócimas. La poción de la sabiduría. Tum, taran, tan, tan, tan. Esta te va a permitir agarrar un ingrediente de estas del dispensador. Pero digamos que es como la ayuda del maestro. Nada más que sin agarrar. Menos dos. Entonces vas a agarrar una canica cualquiera de cualquier color. Y la vas a acomodar. La siguiente pócima que vamos a ver. Es la pócima de la atracción magnética. Esta te va a permitir tomar dos ingredientes de diferente color adyacentes. De forma vertical. Por decir. Podría agarrar esta ficha negra. Y esta ficha azul. Por supuesto. Como habíamos dicho. No se genera explosión. La siguiente pócima que tenemos aquí. Es esta de aquí. Que tiene como una calavera en la punta. El Abyssal Draft. Este te permite agarrar un ingrediente de cada color. En la parte inferior del dispensador. Este es la pócima del bálsamo de absoluta agujosidad. Esta te va a permitir agarrar. Agarrar absolutamente dos o más ingredientes adyacentes del mismo color. Obviamente de forma vertical. Por decir. Podríamos. Si ocupáramos esta pócima. Podríamos agarrar estas tres. Del mismo color. Tienen que ser adyacentes. El Elixir del Amor Ciego. Este te permite. Si le ocupas esta pócima. Por decir. El Jugador 2. Acá. No sé si se ve. Tiene esta pócima. Curiosamente. Permite robarle. Al otro jugador. De su matraz. Entonces. Si él ocupara esta pócima. Tendría que ponerla de cabeza. Para indicar que se la tomó. Y por supuesto. Robaría. Todas las que estén disponibles de su matraz. Y las acomodaría a su beneficio. Poción de la felicidad prismática. Este. Que podemos ver perfectamente. Nos permite agarrar todos los ingredientes que tengamos en nuestro matraz. Y ocuparla como comodín. O sea. Podemos usarlos como cualquier color. Las acomodamos aquí. Por decir. Y aquí. Sin ningún problema. ¿No? Si fuera. Si hubiéramos completado esa pócima. De ahí. Las arenas del tiempo. Que es una pócima muy buena. Porque nos permite reocupar una pócima que ya hemos ocupado con anterioridad. Y el filtro de la lava. De alguna forma. Vamos a traducirlo de así. ¿No? Este nos permite eliminar cinco ingredientes de un color. De la pista del dispensador. Obviamente. Todas estas pócimas. Nos indica. Que. No hay explosiones. Aunque tú elimines pócimas. Agarres. Y la la la. Este. No hay explosiones. Por ejemplo. Si ocupáramos esta. Sería eliminar cinco de un color. Hasta cinco. ¿No? Acá hay uno. Dos. Tres. Cuatro. Podríamos ocuparla. Y eliminamos cuatro. Otro. Entonces. Hasta ahí sería. Pero. Obviamente. No generaría explosiones. Entonces. Ya sabiendo eso. Perfectamente. Ya podríamos decir. Va. Voy a irme por esta pócima. De ahí juego con esta. De ahí combino tal. Y la 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 la. Pero. Bueno. ¿Cómo finaliza el juego? Nos hemos tardado en decir eso. Pues bueno. Dependiendo del número de jugadores. Según el instructivo. Nos menciona que. Debemos de. Completar. Eh. La ficha de la habilidad. Vamos a traducirla de esa forma. Dependiendo del número de jugadores. Si son. Dos jugadores. Acá está en la tabla. Tu 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 tu. Tenemos que completar. Entre todos. Cuatro. Fichas de habilidad. Si son tres jugadores. Cinco fichas de habilidad. Y si son cuatro jugadores. Seis fichas de habilidad. Que son. Estas. Hay condiciones específicas. Para que. Obtengamos una habilidad. Vamos a obtener esta. Si conseguimos. Completar. Tres. Del mismo. Tipo. Tres. Del mismo tipo. Y por supuesto. La ficha. De habilidad. Nos da. Cuatro puntos. Al finalizar el juego. De lo que no hemos hablado. Es que. Cada pócima. También tiene puntos extra. Para finalizar. Por ejemplo. Este nos da siete. Este nos da diez. Este nos da cuatro. Entre más puntos nos dé. Más. Más canicas. Requieren. Para completarlo. Pero digamos. Que yo ya completé. Tres de estas. Obviamente. Las tengo así. Las tengo acá. De este lado. Y eso. Me va a permitir. Tener. Este. Una ficha. De habilidad. Pero. Es importante decir. Que solamente. Son tres. Del mismo tipo. Si yo completo. Seis. De este mismo tipo. Ya. No voy a obtener otra. Siempre es. La primera vez. Que consigo. De un tipo de pócima. Entonces. Hay que ir rotando. De pócimas. Conseguir tres. De otro tipo. Y conseguir otros tres. ¿No? Y así. Otra posibilidad. Para conseguir. La ficha de habilidad. Que estábamos mencionando. Es. La super poderosa. Ficha. Bueno. Más bien. Conseguir. Cinco. Combinaciones. De todas. De las seis. Conseguir. Por ejemplo. Esta. Esta. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Digamos. Que ya. Completé. Todas estas. Las tengo. De este lado. Volteadas. Completadas. Y ya tengo. La variedad. De cinco. De seis. Voy a conseguir. Una ficha de habilidad. Al finalizar el juego. Bueno. Va a finalizar el juego. En esa ronda. Entonces. Quien acabó. Ese turno. Ya acabó. Y va a permitir. Que todos los demás jugadores. Terminen. Su ronda. Para ver. Si pueden conseguir. Llenar más pócimas. Y de repente. Se vuelve un juego. Muy competitivo. Y de mucho. Mucha. Cuestión frenética. ¿No? Y ya. Pues eso sería. Potion explosion. Es importante. Este. Ya de ahí. Pues. Terminas. Y pues sumas. Cuántos puntos hiciste. Puedes llegar a 80. 90 puntos. Pero. Si dependiste mucho. De la ayuda del maestro. Pues bueno. Vas a tener. Puntos menos. Pero la verdad es que. Ayuda mucho. Para. Para generar el ambiente. De explosiones. Como todo esto. Es de forma aleatoria. Puede suceder. Que no. Este. Las canicas. Acomodadas al 100%. Para nuestra. Nuestra queridísima. Explosión. Pues bueno. Esta es la explicación. De potion explosion. La mecánica. No es tan complicada. Tal vez. Un poquito tardada. La explicación. Pero. Podemos ir. Resolviendo. Poco a poco. El juego. Yo. Recomiendo. Como que. Explicar. Cómo funcionan. Las pócimas. Ir agarrando. Las fichas. Y. Poquito a poquito. Este juego. Si nos permite. Como. Vamos viendo. Conforme avanza. El juego. ¿No? Haciendo el ejemplo. Pero bueno. Esa es la explicación. Del juego. Y esperemos. Pues lo hayan disfrutado. Y pues. Pasamos. A la siguiente fase. Del video. Pues. Ojalá. Les haya gustado. La explicación. De este juego. Llamado. Potion Explosion. Un juego. Que la verdad. Nosotros. Nos encanta. Ya lo que. Ya teníamos años. De haberlo jugado. Ya tienen. También. Sus años. Este juego. Tiene una expansión. Que la verdad. Es que. Bueno. Yo he tratado. De conseguirla. Dos expansiones. Y. No me ha sido fácil. Conseguirlo. El juego base. Si lo pueden conseguir. En su plataforma favorita. Sería Amazon. Mercado Libre. Este. No lo sé. Cualquier. Este. Plataforma. O su tienda. De juegos de mensaje. Que también tienen. Este. Conocimiento. De. De donde conseguirlo. Entonces. Pues. La verdad. Es que nosotros. Se los recomendamos. Es un juego. 10 de 10. Para la familia. Para estas fechas. De navideñas. Que ya pasaron. Pues bueno. Viene semana santa. Y si estamos. En una fecha. Antemporal. Ahorita que tú. Nos estás viendo. En otra. En otra fecha. Pues la verdad. Es que. En una noche de juegos. Este puede funcionar. Muy bien. No. No. No puedo decir más. Porque. Nos fascina. Entonces. Poco a poco. Iremos subiendo más videos. De juegos diferentes. Comenten. Suscríbanse. Denle me gusta. Compartan. Recomiéndonos con sus amigos. Sus hermanos. De boca en boca. Este canal. Va siendo más grande. Y pues. Esperamos. Seguir. Con ustedes. Más adelante. Aquí. Yaco Arroyo. Me despido de ustedes. La jirafa de madera. Adiós. Motion Explosion.